Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre la novena ronda, repetimos ronda tras traer la fantástica victoria por parte de Eduardo Iturrizaga y en esta ocasión se enfrentaban en uno de los tableros India contra Azerbaiyán, veremos después cómo está la clasificación tras nueve rondas y solamente a falta de dos Pragnananda lleva las piezas blancas, Basil, Durerbele y las negras y ya en el tablero D4 a lo que se contesta con caballo F6 Más jugadas desarrollo, C4-E6, caballo F3, defensa o evitando quizás una ninzo India jugándose caballo C3 al fil B4 y tras estas jugadas se podría jugar D5, Gambito de dama declinado, al fil B4, defensa bujo India pero se opta por jugar B6 entrando así en una defensa India de dama La partida continúa con G3, variante del fianchetto, al fil A6, variante Nimzovic y de momento tras estas jugadas B3 reforzando o defendiendo el ataque sobre el peón de C4, al fil B4 jaque y tras al fil D2 cambios en dicha casilla Tras estos movimientos la partida continúa con C6, al fil G2, podrían tener problemas las piezas negras sobre la gran diagonal y D5 ruptura central Tras estos movimientos hay enroque en corto, caballo B de 7, torre C1 mirando por rayos X a este peón de C6 y tras enroque por parte de las negras, Pragnan anda, gana un poquito de espacio jugando A4 Si miramos en las bases de datos de chess.com hay en torno a 20 partidas en las que hay algunos nombres que nos suenan Si no de la élite pues sí, a nivel top, Juyifan, Boris Gelfan, también Jorge Cori, estaba David Antón un poquito más abajo aquí está contra Sergei Matsenko y bueno pues interesante la línea que están jugando Tras estos movimientos el alfil decide volver a B7, quizás en algún momento se puede jugar C5 buscando alguna ruptura central también peleando contra este alfil blanco en la posición y tras caballo C3 la partida continúa con torre B8 ofreciendo defensa al alfil Caballo E1 con algún tipo de maniobra, el alfil de G2 coge más fuerza en esta posición C5 y tras este movimiento vienen varios cambios C por D5, C por D4 y tras Dama por D4 las blancas ganan un peón aunque es de forma temporal ya que tras estos movimientos se juega caballo C5 y ahora sí peón por pues podría caer la dama que está colgando Se juega torre B1 defendiendo también la casilla o el peón de B3 E por D5 recuperando ese peón perdido Las piezas negras como vemos cuentan con un peón aislado y caballo F3 volviendo a la posición anterior Tras estos movimientos caballo E6 viene con ataque sobre la dama, vuelve a D1 y caballo E4 ganando espacio centralizando el caballo también ofreciendo cambio de piezas y además liberando la casilla de F6 para finalmente conectar las torres durar baile Tras estos movimientos se evitan los cambios cuando caballo B5 Podrían venir cambios y tras este peón por no pasaría nada El caballo vendría a E5 directamente o incluso primero se podrían cambiar damas en D8 Esto significaría también que viene o que se simplifica la posición De momento Prajna Nanda quiere mantener damas en el tablero Viene con ataque sobre el peón de A7 este movimiento y tras dama F6 generando este ataque El tema es que si se captura directamente se ha dejado defender por segunda vez la casilla de C3 Por lo que aquí las piezas negras podrían jugar caballo C3 Y bueno, aunque se mantiene la igualdad en cuanto al módulo Las piezas blancas contarían con calidad de menos Aunque eso sí con un peón de más El caballo puede volver a B5 con ataque sobre la dama Y bueno, pues quizás más complicado para las blancas Se juega a torre C2 Caballo C3 no es posible debido a que el caballo todavía se encuentra en B5 No capturando en A7 Y aquí A5 por parte de las negras Bueno, pues también ganando un poquito de espacio en el flanco de dama Evitando esta captura en la posición Torre C2 sirve para doblar torres También en algún momento y tras jugar E3 Controlando la casilla de D4 Un posible avance de este peón aislado que tienen las negras Pues la torre defendería este posible ataque por parte de las negras De momento E3 ya en el tablero Torre B, C8 Enfrentando torres y se doblan por parte de Pragnananda Quitándose además de temas de dobles, ¿no? En C3 Tras estos movimientos la partida continúa por parte de Durar Bailey Con caballo 6, C5 Caballo F de 4 Ambos jugadores tienen sus caballos pues bastante activos en la posición Como decíamos, bueno, pues está defendido de momento El peón de F2 del ataque de las negras Y tras estas jugadas G6 Una jugada que debilita un poquito las casillas negras Las piezas negras no cuentan con ese alfil Y tras estos movimientos Pragnananda busca el cambio de damas Se evita jugando dama E7 La dama no va a ningún sitio ya que es en esta posición Se juega alfil F1 Y tras caballo G5 Ahora sí atacando a la dama Esta vuelve a D1 Durar Bailey gana de alguna manera la posición Jugando dama F6 Con cierto control sobre la casilla de F3 Es verdad que todavía el caballo de D4 Junto con la dama pues lo están defendiendo Dama G4 y tras caballo G4 volviendo La partida continúa con dama F4 Bueno, pues cerrando un poquito el control por parte de las piezas negras Sobre la columna F Se evita nuevamente el cambio de damas Y tras H4 con amenaza de H5 Podríamos pensar, al igual que ha pasado de alguna manera en el flanco de dama 4 a 5 Jugar H5 para las negras Pero sería perdedor Ya que existe F3 Se ataca al caballo D4 Y no tiene buenas casillas de escape En esta posición Hay doble por parte de las blancas Y viniendo F6 El tema es que existe nuevamente caballo D6 Ataque sobre la torre Y una vez se retira D4 Bueno, pues atacando a peón y caballo Se entrega el peón Pero a cambio se ha doblado la estructura De peones Las piezas blancas además tienen este movimiento Ofreciendo la pieza Y si G por F5 Viene con ataque sobre la dama También las blancas pues están entrando En caso de no capturar Pues con temas incluso de mate Y a G por F5 Primero en esta posición Dama G5 Jaque El rey se puede retirar H8 O H7 Caballo por F5 Nuevamente atacando a la dama Y el tema es que hay mate en G7 Por lo tanto si torre G8 Se salva la dama blanca Jugando dama H6 jaque Caballo H7 Y las blancas estarían ganando Por lo tanto H5 no es viable Al menos en la línea que hemos visto Se juega al fil A6 Buscando eliminar uno de los dos caballos Pues molestos en la posición Y H5 por parte de las blancas Abriendo la posición O bueno Vamos a ver qué pasa a continuación De momento al fil por B5 Se doblan los peones En esta posición Y torre C8 Por parte de Uralbaile Torre D1 Dama D7 Y tras jugarse al fil G2 Volviendo F5 Bueno pues quizás Evitando O si no evitando Teniendo cierto control Por parte de las negras Ya sobre el punto de H7 En caso de que Venga algún cambio de peón H6 podría ser posible Pero de momento Podría ser incluso prematuro Como vamos a ver a continuación Dama F3 G5 Avanzando los peones La dama de momento Pues contaría Con escape Si estos peones Pues siguen avanzando Y la partida Continúa con torre B2 Si pensamos en este movimiento Ahora en la posición Para dar la casilla A la dama en H5 El tema es que Tras torre F6 Con ataque sobre el peón Dama H5 Y aquí Tras Jugarse Torre G6 Ya que el único Defensor de este peón Pues podría caer Que es el caballo D4 Torre G6 Pues reforzando la defensa El tema es que Dama F3 Vuelve a dar El doble A este peón Torre F6 Y quizás podría Terminar la partida En tablas De momento Se juega Torre B2 El rey se retira Una casilla más Tranquila Y B4 Siendo un error De Prajnananda Quizás en esta posición Hubiese sido mejor Jugar torre C2 Y una jugada Como H6 Traer la torre D1 En esta posición Es bastante compleja Todo lo que Está ocurriendo También en el flanco De dama La idea con este movimiento Pues es abrir El flanco de dama Ya que las torres blancas Pues en algún momento Pueden estar muy activas Rápidamente Se juega A por B4 Devolviendo quizás El error Por parte de las negras Quizás Caballo A4 Para caballo A C3 Podría ser muy interesante De momento Esto no se juega Como decimos Peón por Y tras torre Por B4 Bueno pues La partida Continúa con Caballo C3 Hay ataque sobre la torre Torre D2 El caballo Vuelve a E4 Se producen Ahora sí Movimientos De repetición Podrían venir Las tablas Pero finalmente Las piezas negras Lo evitan Cuando caballo 5 y 4 Vuelve a atacar A la torre Esta se retira C2 Quizás con alguna amenaza De torre B3 Y doble ataque Cambiando una torre Por dos caballos Y ganando quizás Pues material Las piezas blancas Y tras estos movimientos Se juega Torre A8 La partida Continúa con Torre B3 Y primero Antes de hacer algo Con los caballos Se da un hack En A1 Siendo alfil F1 Única En la posición En caso de jugar Re H2 El ataque de las negras Que están teniendo Cierta actividad Gracias también A esta torre Entrando en primera Pues podría ser Definitivo G4 Tocando a la dama Dama F4 Y el problema Es como defender Este peón Las piezas negras Tienen Dama E8 Bueno pues Capturando Y prácticamente O incluso Si no dando Temas de mate Pues ganando Ganando Fácilmente A un movimiento Como dama H6 Tienes torre F6 Con ataque Sobre la dama Y si esta no captura Perdiendo la dama En la siguiente jugada Si se retira Pues entraría la dama Como decimos En H5 Curiosamente En esta posición Si no se juega Dama E8 Y a dama F7 Dama H6 Defiende la posición Ya que La dama Al no estar En E8 Evita que la torre Pueda Seguir acosando A la dama blanca Jugando Dama F6 No obstante Esto no se juega Pragnananda Bloquea con el alfil Quedando clavado Caballo A4 Ahora si Quizás maniobrando Y trayendo más adelante El caballo A C5 Torre D3 Y tras estas jugadas Se juega Torre E1 Quizás también interesante Volver con el caballo Directamente No obstante La torre Pues queda ahí Fija Manteniendo Esta Esta clavada Y tras estos movimientos Pragnananda Ataca al caballo Este se retira Y gana la columna A Entrando en séptima O también Conte más En octava De momento F4 Por parte de Durar Baile Abriendo La posición E por F4 Y G4 Siendo quizás un error Dama H3 Aprovechando Esta clavada Que tiene el alfil Con doble ataque Sobre el mismo Pues sería interesante Y en caso de Dama H2 Se cambia material Y ahora G por F4 Bueno pues Con nueva captura Las piezas negras Muy activas Y la columna G Quizás Se podría abrir Para la columna Para la torre De F8 Se juega Como decimos G4 Viene con ataque Sobre la Dama Dama H1 Viniendo a la mejor Posición de la Dama Que aunque vamos a ver Que queda muy pasiva Pues quizás En algún momento Puede salir Vía H4 Y de momento Caballo E6 La partida Continúa con Torre A8 Y aquí Que se puede jugar Por parte de las negras El caso Es que si hay cambio Pues vendría con Jaque El caballo Está muy activo Y para ver Una opción Para las negras Defendiendo la torre Pues tras seguir Estos movimientos Y caballo C6 Las piezas negras Empezarían a estar Bastante peor A una jugada Como caballo G7 Como comentábamos La Dama Se activa En H4 La Dama negra Tiene que estar pendiente Del punto D7 Y aunque tienen Este peón pasado Que se puede adelantar En esta posición Torre A7 Es bastante dura Ataca la Dama Si se retira A E8 Podría caer El peón pasado También Hay temas Con torre E7 Primero Con nuevo ataque De sobre la Dama Y las blancas Estarían dominando Todo esto no ocurre Ya que Durar Baile Entiende muy bien La posición Y entrega la calidad A cambio De evitar Problemas Mayores Torre Por F8 Jaque Rey G7 Y la torre Vuelve a 8 Siendo mejor Quizás B8 Atacando esta Debilidad Que tienen las negras Y generando así Un peón pasado No obstante Es un movimiento Bastante difícil De hacer La torre Está indefensa Aquí están dobladas Vienen ideas De torre A7 En la siguiente jugada Aprovechando Pues este doble Que hay en la posición Y de momento Durar Baile Juega Caballo F3 Jaque Siendo quizás Un poquito mejor Retirando el rey H6 Directamente Con esta jugada Además Pues bloquearía El avance Del peón Evitando también Que la dama Pueda buscar La casilla De H5 Se hace este movimiento No obstante Viene con jaque Y tras Rey G2 Ahora sí Rey H6 Quitándose De este movimiento De las blancas La partida Continúa Por parte De Pagnananda Con torre C2 Y era momento De jugar Torre 2 A7 Siendo Prácticamente Definitiva Si ataca La dama Dama D6 Retirándose Y tras Torre H8 Caballo F6 Defendiendo El punto De H7 Hasta en dos ocasiones Las piezas Blancas Tendrían esta jugada Alfil de 3 Entregando la dama Y en caso de capturarla Si no se hace Las negras No obstante Pues quedan peor Pero por ver Una finalización Se puede dar Un jaque Única Caballo Por H7 Y torre Por H7 Sería Mate No obstante Estamos en la jugada Número 52 Los jugadores Empiezan a contar Con menos tiempo En el reloj Por lo tanto Piensan menos Y O menos tiempo Para pensar Y torre C2 Quizás la idea Es entrar Con la torre En C6 Y la partida Continúa Con dama E7 Interesante Bloquear Con el caballo Esta posición Y no obstante Tras la devolución De la De la calidad Pues Tras peón Por Torre A6 Interesante Expulsas al rey De la casilla De H6 Y tras rey G7 H6 Jaque Y las piezas Blancas Al no disponer Ya de la casilla De H4 Tienen la casilla De H5 Para activarse Y bueno Pues Aunque las negras También tienen Cierta presión Sobre el rey Blanco Bueno Pues Podría pasar De todo En esta posición Como decimos Se juega Dama E7 Torre C6 Ahora si Con jaque Y tras Caballo F6 Defendiendo Torre A3 Con ideas De quizás Venir con La torre A3 Si la torre D1 Se retira Pues Podrían Atacar A la dama A la dama Capturar Entregando La calidad Y quitándose Este caballo Y peón Por parte De las piezas Blancas Pero el tema Es que se está Entregando La pieza Aunque no es Del todo así Ya que está Cayendo el caballo En F6 Las piezas negras No tienen prácticamente Nada mejor que hacer Dama Por A3 Torre Por F6 Jaque Y tras De G6 Atacando A la torre Las blancas Finalmente Pragnananda Consigue Un peón Pasado Tras estos Movimientos Durar Baile Aprovecha Para jugar H6 En la que Evita La expansión Por parte De las piezas Negras Y tras Torre G6 Jaque No es el mejor Movimiento Ya que Durar Baile No encuentra La continuación Ganadora Rey F7 Resolucionaba Todos sus problemas A una jugada Como Torre Por G4 Existe Caballo D2 Con un ataque Doble Sobre una pieza Doblada Y a un movimiento Como Rey H3 Quizás un poquito Peor Rey H2 En ambos casos Podría existir Incluso Dama C5 Entrando En F2 La diferencia De hacer este Movimiento Tras el Jaque Rey H7 Es que La partida Continúa Con Torre Por G4 Y aquí Se juega D4 Siendo Bueno Pues un Movimiento Perdedor Si aquí Pensamos En esta misma Continuación Para las piezas Negras No funciona Del todo Ya que Tras caballo D2 Existiría Alfil De 3 Jaque La diferencia La diferencia Es que Aunque la Dama Puede Capturar Al Alfil En la Torre D1 Estaría Estaría Cayendo Por lo que Aquí Durar Bailly Pues intenta Juega Este Movimiento También Él contaba Con un Peón Pasado Todavía Con menos Tiempo En el Reloj Se juega Torre G6 Y ahora Tras Dama E7 Trayendo La dama Pues A la A la Defensa Nuevamente Si intentamos Aquí Caballo D2 Pues no Funcionaría Para las piezas Negras Siguiendo Con la Continuación Anterior Y el tema Es que En esta Posición Y tras Reye H3 Aunque Cae El Alfil En F1 Las piezas Blancas Gracias a Este Movimiento Activa La dama Con temas De mate En Una o Dos Jugadas En función De lo Que se Juega La dama Vuelve De alguna Manera A Centralizarse El caballo Pues está Indefenso Ahora la Torre Defendida Y aquí Prajnananda Encuentra Un movimiento Tremendo Que es Alfil D3 Como habíamos Visto En la Línea Anterior Entregando La dama Y realmente No se Puede Capturar No se Captura En la Partida Lo vemos Rápidamente A esta Jugada Existiría Torre 6 Con Jaque La Descubierta Recuperando La dama Y algún Movimiento Como Rey G7 Torre Por E7 Jaque Perdón Y tras Rey F6 Torre H7 El problema Lo tienen Las piezas Negras Ya que Tienen Dos piezas Atacadas Quizás Estaría Cayendo El peón De H6 Todo Pues Controlado Por las Piezas Blancas Y como Decimos Pues si Torre Por Está cayendo Una pieza Y con ello La partida Tras Estos Movimientos Dama 3 Para que En caso De que Venga Alguna Descubierta Pues se Puede Capturar La pieza Pero El tema Es que La Descubierta Viene Por Parte De La Torre En E6 Y Tras Dama Por D3 Torre Por E1 Viene Este Cambio Masivo De Material Pero La Diferencia Como Podemos Ver Pues Está A favor De Las Piezas Blancas Con Dos Peones De Ventaja Se Da Un Jaque En E4 Rey G8 Y Tras Dama G6 Jaque En Esta Posición Durar Baile Decide Abandonar Finalmente Tuvo Sus Oportunidades No Obstante Pues Bueno No La Supo Aprovechar Y Praganananda Pues Conseguía Dar La Victoria A India A India Grupo B Vemos La Clasificación En El Que Uzbekistán Buscar Alguna Partida De Dicho Equipo Pues Sigue En Primera Posición Tras Nueve Partidas Con Un Puntito Más Sobre India Grupo B India Grupo A También Tremendo Armenia Que Está Colada Ahí En El Top 3 Con Medalla De Bronce Y España Que Gracias A Esa Victoria Y Tu Rizaga Vuelve A Estar Casi En Posiciones Top Por mi Parte Nada Más Vamos Hablando Para Futuros Vídeos Un Saludo Chao